en esta lección del curso de adobe in design vamos a ver cómo se colocan las formas geométricas y cuáles son sus herramientas en primera medida vamos a colocarnos en la parte izquierda en herramientas y podemos colocarlo por ejemplo estando en aspectos esenciales en una columna o en dos columnas haciendo clic en esta flecha y tenemos dos grupos de herramientas lo que se llaman las herramientas de marco y las herramientas propiamente de creación de formas geométricas las herramientas de marco que se pueden activar dando clic se utilizan para colocar fotos por dentro es decir en maquetación editorial y si nosotros vamos a colocar diferentes tipos de forma también le damos clic derecho y vamos a desplegar las tres herramientas que tiene in design para crear formas geométricas en primera medida está la herramienta rectángulo si nosotros arrastramos vamos a crear un rectángulo libre si arrastramos presionando la tecla shift vamos a crear un cuadrado perfecto vamos a colocarle un color por defecto en in design este cuadrado indica el relleno y este cuadrado el trazo si hacemos doble clic vamos a acceder al selector de color vamos a seleccionar tono y tomemos alguno de los colores para borrar formas damos clic en el borde y presionamos la tecla suprimir cuando los objetos tienen relleno podemos dar clic por dentro en cualquier parte vamos a presionar la tecla shift para agrandar siempre que nosotros tenemos un rectángulo aparece con dos indicadores un indicador azul y uno amarillo el indicador azul lo vamos a ver más adelante cuando miremos el maquetado y veremos qué significa esto de anclar el objeto si hacemos clic en este pequeño cuadrado amarillo vamos a activar los diamantes de las esquinas que hacen referencia al diseño de los vértices y cuando deslizamos hacia adentro vamos a encontrar que el rectángulo redondeó los vértices si hacemos alt clic en uno de los diamantes vamos a ver cómo el diseño de los vértices cambia en in design también podemos ir al menú objeto opciones de vértice y aquí podríamos manejar de forma independiente cada uno de los diseños de vértice por ejemplo si le queremos dar un diseño distinto a cada una de las esquinas podemos desactivar este eslabón de la cadena y acto seguido cambiaríamos el diseño podemos decirle aquí previsualización y nos damos cuenta cómo va cambiando el diseño a medida que nosotros le vamos cambiando las medidas y las opciones sin embargo la forma rápida de hacerlo es con la tecla alt si queremos hacerlo independientemente también podemos utilizar el atajo shift alt u opción en mac y podemos cambiar cada una de las esquinas independientemente tanto deslizarlas como cambiar el diseño en el caso de la herramienta elipse podemos hacer también círculos perfectos utilizando la tecla shift u óvalos arrastrando libremente otra manera de aplicar colores rápidamente es utilizando el panel muestras nos ubicamos en ventana color muestras aquí tenemos algunos colores básicos para aplicarle a nuestros objetos como en este caso el indicador de relleno está activo al aplicar un color se aplica el relleno recordemos que la herramienta selección se activa con la tecla V corta por último tenemos la herramienta polígono la cual nos crea diferentes tipos de polígonos si queremos cambiar la cantidad de puntas que tiene un polígono podemos hacer clic en la herramienta polígono y antes de dibujar hacemos clic en cualquier parte de esta manera nos aparece no solamente el ancho y el alto sino también la cantidad de lados que queremos acompañado de un margen de estrella es decir que aparte de poder crear un polígono también podemos crear una estrella en este caso estamos colocando un polígono pero si hacemos otra vez clic y colocamos un margen de estrella entonces el programa nos creará una estrella con una cantidad de puntas en específico algo curioso que tiene InDesign es que las formas se pueden convertir por ejemplo si yo selecciono esta estrella y me coloco en propiedades en la opción convertir forma podemos convertir esa misma estrella en otro objeto por ejemplo en un elipse o en otro objeto como rectángulo rectángulo redondeado etcétera también existen los procedimientos como las operaciones entre trazados seleccionemos todo esto y borramos tenemos un panel que se llama busca trazos a través de ventana objeto y maquetación busca trazos de esta manera también podemos convertir las formas y podemos hacer operaciones entre trazados como por ejemplo vamos a duplicar arrastro presiono option o alt en mac y suelto con el mouse al seleccionar estos dos elementos podríamos unir vamos a deshacer restar frente interceptar excluir o quitar fondo las opciones de forma también las tenemos aquí donde podemos cambiar al igual como hicimos hace un momento por este lado también tenemos en InDesign la posibilidad de utilizar la herramienta pluma que es muy conocida en otros programas como illustrator como photoshop animate etcétera con esta herramienta podemos crear formas vectoriales personalizadas es decir que cada vez que hacemos clic y soltamos creamos una línea y un punto y él va creando una forma vectorial personalizada al terminar se recomienda cerrar la forma para que nosotros luego la podamos rellenar si queremos editar los puntos de ancla podemos utilizar la herramienta selección directa y si queremos cambiar el comportamiento de los puntos de ancla de vértice recto a curva podemos utilizar la herramienta convertir punto de dirección que nos va a permitir que un vértice recto se convierta en curvo de aquí en adelante ya podemos utilizar esta forma agrandarla y usarla para diferentes tipos de propósitos con la tecla A acomodamos utilizando esta herramienta de selección directa también podemos utilizar los iconos del busca trazos para convertir los puntos en este caso lo convertimos de nuevo en vértice y si queremos que tenga líneas de dirección independientes hacemos clic en este otro icono y podrá tener líneas de dirección independientes así que con este ícono también podemos estar manejando y por acá encontramos otros tipos de opciones que se aplican a los puntos de ancla algunos procesos muy parecidos a illustrator también si queremos eliminar puntos podemos seleccionar el punto de ancla y hacer clic en este botón eliminar puntos en caso tal que nosotros quisiéramos colocar un pequeño texto podríamos ir a la herramienta texto esencialmente InDesign tiene dos herramientas de texto texto y texto en trazado vamos a hacer clic en la herramienta texto un aspecto fundamental en InDesign es que los textos siempre necesitan caja tipográfica es decir debemos arrastrar no es posible hacer lo que hacemos en otros programas donde al hacer clic se puede escribir un texto InDesign necesita obligatoriamente crear una caja tipográfica o un marco de texto si yo coloco aquí la palabra hola podemos ver que el marco de texto va independiente del texto si queremos que la caja tipográfica se adecue al tamaño del texto podemos presionar la tecla control y doble clic si queremos que el texto sea grande junto con la caja tipográfica vamos a presionar control shift y arrastramos siempre que utilicemos control shift la caja se va a agrandar o achicar con el texto si no la caja va independiente muchas veces vamos a necesitar que la caja vaya con el texto asimismo cuando vamos a colocar el color en el texto fijémonos bien que cuando nosotros vamos a colocar el color a una caja tipográfica es indispensable que tengamos en cuenta que hay dos indicadores un indicador está para el relleno del marco y otro para el texto estos mismos dos indicadores los encontramos en muestras y esto significa que si el indicador está en que el formato afecta al contenedor al aplicar el color este aplica directamente al contenedor si lo que nosotros queremos es colocar directamente vamos a darle control z color al texto debemos activar la t bien sea acá o bien sea aquí automáticamente se ve una t dentro de el indicador y en este caso vamos a poder colocarle un color al texto de la misma manera aplicaría para el contorno o el trazo si activamos el trazo le aplicaríamos un color al trazo del texto vamos a darle deshacer si colocó contenedor y llevamos el trazo hacia adelante dando clic vamos a activar el contorno de la caja vamos a agrandar un poquito para que se vea más hacemos clic por fuera ahora la caja tipográfica es la que tiene el color recordemos en lecciones anteriores que podemos desactivar o activar la vista normal o previsualizar y que si le decimos previsualizar en este caso estamos viendo como tal el borde de la caja si no queremos color en el borde de la caja seleccionamos contenedor y le decimos ninguno vamos a quitarle también el borde a este elemento aquí está el trazo por delante le decimos ninguno así que podemos enviar relleno adelante o trazo adelante y ahí vamos viendo cada vez que hagamos algún elemento si vamos a requerir colocarle el color al contenedor o al texto cuando seleccionamos cada uno de los objetos utilizando la herramienta selección si vamos a requerir un poco más de 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 un poco más Gracias.